El tema de hoy es comprometido, puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno, sin embargo no es nuestra intención. Vamos a ocuparnos de Jesús. Lo haremos desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, incluso desde la perspectiva filosófica, pero no desde la religiosa. Lo mismo que Krishna, que Buda o que Kezakoa, Jesús es ya un personaje universal, un arquetipo, pero como ellos también fue un hombre, una persona de la que ignoramos casi todo. Lo que nos ha llegado sobre él, sobre su vida, es lo que figura en los evangelios y estos tienen un carácter más piadoso que biográfico. De hecho, entre los cuatro evangelistas hay contradicciones, hay lagunas, hay datos históricos que no corresponden con la realidad. Es decir, vamos a ocuparnos del hombre dejando aparte su supuesta divinidad, que ese es un tema de fe y no de raciocinio. Como es habitual, antes de entrar en el coloquio, vamos a ver la primera parte de un documental que hemos preparado para hoy. Gracias por ver el video. Para la cultura occidental, Jesús es un personaje sobradamente conocido, al menos en apariencia, porque la realidad es que la imagen que de él tenemos nos ha llegado a través de la predicación, de la catequesis y de las clases de religión, sin otra referencia que el relato dejado por los cuatro evangelistas, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Esa imagen habitual está construida sobre una serie de tópicos que podrían resumirse en el siguiente esquema. Jesús nació en Belén de Judá, a finales del reinado de Herodes el Grande. Como sus padres, era de la estirpe de David, aunque fue concebido de forma milagrosa. Su madre, María, recibió la visita del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, de modo que quedó encinta sin perder su virginidad. De esa manera Jesús tuvo una doble naturaleza, divina y humana. Tras muchos años de silencio y sin una actividad conocida, fue bautizado en este río, el Jordán, por Juan el Bautista. Inmediatamente después se refugió aquí, en el Monte de la Cuarentena, también conocido como Monte de las Tentaciones, a las afueras de Jericó. Es el lugar que sirvió de escenario a uno de los momentos clave en la vida de Jesús. Solo, sin otra compañía que la de las fieras y la de los ángeles, metafóricamente sus instintos y su espiritualidad, alcanzó el grado de evolución necesario para trascender su condición humana, lo que simbólicamente se manifiesta venciendo las tentaciones del demonio y asumir su compromiso como Redentor. Tras ese periodo de ayuno y meditación, abandonó este paraje para iniciar lo que se ha dado en llamar su vida pública, dirigiéndose a Cafarnaún, donde comenzó a predicar la inminente llegada del reino de Dios. Según lo que de él se nos cuenta en los evangelios, desde los primeros momentos su actividad predicadora estuvo acompañada de la realización de todo tipo de prodigios y milagros, especialmente sanaciones. Leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos, enfermos de toda condición se beneficiaron de sus extraordinarios poderes. Algunos de esos milagros, como el que realizó aquí en Caná, convirtiendo el agua en vino durante una boda, pueden parecer más populistas que necesarios, si es que no se trata de metáforas con un significado más profundo. Otros, en cambio, resultaron especialmente dramáticos, como la resurrección de Lázaro en Betania, que llevaba cuatro días muerto y, según el evangelio de Juan, ya olía mal. Sus poderes taumatúrgicos llegaron a tal extremo que en los pueblos en torno a este lago de Genezaret, el mar de Galilea, sacaban a los enfermos a las puertas de las casas para que él los fuese curando a su paso. Aquí fue también donde caminó sobre las aguas y captó los primeros discípulos, pescadores de peces, que dejaron de serlo para convertirse en pescadores de almas. Quizás sea esta una de sus barcas, recogida por los arqueólogos del fondo del lago, hundida precisamente en aquellos años y reconstruida hoy pieza a pieza como un delicado rompecabezas. Ese esquema de vida aprendido en escuelas y catequesis nos habla también de su entrada triunfal en Jerusalén, conmemorada cada año en el Domingo de Ramos por centenares de peregrinos que recorren la ciudad en procesión. También está en nuestra memoria el pasaje que describe cómo arrojó a los mercaderes del templo, mostrando una imagen de Jesús enérgica, colérica incluso, que contrasta con la de paciente mansedumbre habitual en el resto del relato evangélico. Ese mismo esquema, innumerables veces repetido y por todos aceptado, nos dice que aún siendo el Mesías que el pueblo esperaba, su mensaje resultó tan distinto y desestabilizador para las jerarquías judías que éstas intrigaron hasta conseguir que las autoridades romanas lo detuvieran. La noche en el huerto de Gesemaní, la traición de Judas y finalmente su condena por parte de un gobernador pusilánime, Poncio Pilato, que sin quererlo y culpable le envió a la cruz para satisfacer a los perversos miembros del Sanedrín. La noche en el huerto de Gesemaní, la traición de Judas Sin embargo, no todo acabó ahí. Jesús resucitó, confirmó a la iglesia que había fundado en vida para que continuase su obra y ascendió a los cielos, no sin antes prometer que vendría de nuevo al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es, en síntesis, la idea que comúnmente se tiene de Jesús y la que aceptan sin crítica a los creyentes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico y atendiendo a la realidad de los hechos y no a su aspecto religioso, la figura de Jesús es en gran medida una incógnita. Incluso ha habido numerosos autores que desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el XX, han negado que existiera realmente. Hoy en día, los más críticos admiten que sería casi imposible justificar la existencia del cristianismo sin aceptar al tiempo la de Cristo, por mucho que su figura y su vida hayan sido moldeadas en base a leyendas y a conveniencias teológicas. Pero, aun dando por seguro que Jesús vivió y murió en Israel hace unos dos mil años, lo cierto es que no tenemos otros documentos que los redactados por sus seguidores y recogidos en el Nuevo Testamento. En los rollos del mal muerto no se menciona a Jesús en ningún momento. En los textos del judaísmo posterior a su muerte, se le cita de forma insultante y tendenciosa, como un blasfemo que negó la ley de Moisés y sin añadir apenas nada más. Por su parte, los historiadores de la época no hablan de Jesús y sólo hacen referencia a los cristianos. Hay que esperar hasta el siglo II para leer algo un poco más concreto, una alusión de Tácito en sus anales que no va más allá de una frase en la que, tras referirse a los cristianos, dice que el nombre les viene de Cristo, que sufrió la pena de muerte durante el reinado de Tiberio. Así pues, el medio que tenemos para acceder al Jesús histórico son los escritos canónicos, los evangelios considerados sagrados por las iglesias cristianas. Aunque se trate de literatura piadosa, obviamente no objetiva y adaptada a fines ejemplarizantes son los textos que más se acercan cronológicamente a la vida de Jesús. Los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no conocieron personalmente al nazareno y escribieron a partir de la tradición oral. Cada uno por su cuenta recibieron un legado a base de anécdotas, relatos fragmentados, con frecuencia contradictorios y en ocasiones poco más que frases sueltas. Con esa información tuvieron que elaborar una historia coherente, sin duda verídica en lo sustancial, y ordenarla cronológicamente, situándola en el marco histórico y geográfico supuestamente correcto. Como veremos después, una tarea semejante no puede estar exenta de errores. Los evangelios no coinciden en muchos puntos, a veces significativamente, y sus relatos adolecen de inexactitudes históricas, omisiones y distorsiones de los hechos, a tal punto que en ocasiones parecen estarse refiriendo a personajes diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a ver a nuestros invitados de hoy, comenzando por la derecha, Antonio Piñero, que ya le conocen, ya ha estado en otra ocasión en este coloquio, él es catedrático de Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo por la Universidad Complutense. En la Universidad Complutense. Yo me había aprendido lo de la filología neotestamentaria y no me lo dejas decir nunca, que era catedrático de Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo. Es que no lo entiende la gente, aunque es verdad. Es una de tus especialidades, el cristianismo, tus libros, bueno, has escrito muchos, pero sobre el origen del cristianismo tienes uno, otro sobre las fuentes del cristianismo, otro sobre el propio Jesús, dedicado fundamentalmente a los evangelios apócrifos, y pienso que vas a aportar mucha materia para este coloquio. A ver, muy bien, espero. Jorge Manuel Rodríguez, que también has estado con nosotros cuando estuvimos hablando de la Sábana Santa, él es vicepresidente primero del Centro Español de Sindonología, además de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. O sea, que al estar en el Centro de Sindonología y ocupar un cargo como el tuyo, la figura de Jesús también te tiene que ser muy familiar, supongo. Claro, efectivamente, aunque no es nuestro objetivo directo, pero la verdad es que el interés por la figura de quien se supone, que es el que está en la Sábana Santa, lógicamente es algo con natural. Como yo decía en la introducción, aquí nos vamos a tocar, o lo menos posible, el aspecto religioso, creo que vamos a ocuparnos del aspecto humano, del aspecto social, del aspecto histórico, y, bueno, lo de la Sábana Santa no contradice para nada lo que aquí vayamos a exponer. Salvador Frisedo, ya casi, no voy a repetir lo mismo que he dicho en tantas otras intervenciones de él, es súper conocido, especialista en estas cuestiones, con multitud de libros, y que además, bueno, en este caso concreto, pues nos ayuda el que él sea teólogo, que ha sido jesuita durante 30 años, y, bueno, la figura de Jesús, pues, también es más que conocida para él, ¿no? Así es. Sí. Entonces, dediqué mi vida, fíjate, 30 años, más o menos, a... primero a aprender quién era ese personaje, y después a predicarlo. Bien. Honestamente. Bueno, me parece bien. Andrés Averasturi, que... ¿Qué hay que decir de mí? Nada. Porque una semana más aquí estamos. Que así ya no digas nada. Afortunadamente para nosotros, y que no se te ocurra faltar ni una sola. No hay que estar. Yo no sé cuáles son tus creencias, pero la figura de Jesús supongo que también... No, me parece apasionante. ...ha despertado tu interés. El mío también. Bien, desde el punto de vista religioso, esta sociedad nuestra está muy familiarizada con la figura de Jesús, ha formado parte de nuestra educación en el colegio, en nuestro ambiente social, pero a pesar de todo, hay muchos aspectos de Jesús que son desconocidos. Fundamentalmente porque los evangelios no se escribieron durante la vida de Jesús, sino que se escribieron después, y porque además hay contradicciones entre ellos. Eso convendría dejarlo claro, Antonio, Antonio Piñero, tú como experto objetivo en el tema. ¿Es cierto que los evangelios fueron escritos después de haber muerto Jesús? Ciertamente. El primer evangelio, del que podemos decir que es un todo completo, una especie de semi-biografía del personaje, es el evangelio de Marcos, y ese está escrito en torno al 70. En las últimas introducciones al Nuevo Testamento dentro del ámbito católico, digamos que suelen ser las que intentan acercar más hacia el personaje de Jesús este escrito, lo más pronto que se pone es en torno al 67, 68. Pero en general, o sea, 40 años más tarde. 40 años más tarde. Casi con toda probabilidad, los evangelistas no conocieron personalmente a Jesús. Eso es seguro. Eso es seguro. Es decir, para construir esa biografía de Jesús que figura en los evangelios, tuvieron que basarse en tradiciones, en relatos, y en lo que contaron personas mayores que lo habían conocido. Exactamente así. Y eso lo dice San Lucas claramente al principio de su evangelio, que él tiene fuentes escritas, una de ellas es el mismo Marcos, y otra que él iba hablando con lo que él llama ministros, y testigos de la palabra, o testigos visuales, y que de ahí sacaba una serie de cosas y él las escribía en orden. Es decir, que él mismo confiesa que él no conoció a Jesús. Eso lo dice claramente. Y respecto a Marcos, se puede decir que no es un testigo presencial. Primero, ya lo dice la tradición de la iglesia, que ese Marcos, que es una tradición dudosa, pero sí se puede sacar de ella una idea, y es que este Marcos, en todo caso, era discípulo de Pedro, pero no de Jesús directamente. Además, es un individuo que comete errores graves, Marcos, en la geografía de Palestina. Por lo tanto, no se puede sospechar razonablemente que un individuo que anduvo por Jesús dando vueltas por toda Palestina iba a equivocarse de una manera tan radical. Entonces, se ve claramente, simplemente por su conocimiento de la geografía, que no es un testigo directo. Ya. Y, bueno, lo que también parece claro, parece obvio, es que esa biografía de Jesús que figura en los evangelios es un soporte que no importa demasiado si es real o no. Por lo que cuentan los evangelios, lo que es importante es la enseñanza, el mensaje, y toda esa, colocar todo eso en torno a una persona o dando a esa persona como fuente de ese mensaje y situando a esa persona dentro de un contexto geográfico e histórico, eso ya es un, es el segundo papel de los evangelios. Sí. El fundamental es transmitir un mensaje. Bueno, vamos a entrar en el coloquio que no quiero que lo monopolicemos entre tú y yo. ¿Por dónde lo enfocamos? A mí me gustaría poner una cuadro televisión del personaje y cuatro puntos de vista. El primer punto de vista yo le he imaginado el punto de vista de Kribe León, un ruso que escribió todo un libro y reunió todos los testimonios, la posición del ruso Cristo no existió. Y hay mucha gente que cree que no existió físicamente. Y no solo él, sino que en la teología, para mí, teología es sinónimo de mitología. Pero hubo, por ejemplo, Bullman, es uno de los... Eso lo dices tú que eres teólogo. Sí, 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 no, es que yo no creía en eso. Y me gusta el tema. Yo, después de que me salieron los jesuitas, entonces, cuando realmente empecé a profundizar en la teología, pero ya sin aquel arnés que tenía antes. Pero para hacer una breve intervención. Bullman, por ejemplo, es de la teología protestante, es uno de los más avanzados. Y llega a decir esto, que no es muy importante si Cristo existió o no existió. Lo importante es la fe en Cristo. Y lo siguieron Schweitzer y gente, gente de Valer, lo cual para mí es un disparate tremendo. Bueno, segundo, esa, la segunda podía ser lo que dice la posición de Antonio Piñero. ¿Qué dice Antonio Piñero? Lo dirá él, ¿verdad? Y si lo digo más, que lo diga eso. Cristo fue un ser normal, nació normalmente, y luego la tradición, los biógrafos, la devoción, y los siglos, le fueron echando encima cosas, y cosas, y lo convirtieron en lo que es. Tercera posición, la de la Santa Madre Iglesia Católica, que dice lo que dice, Cristo nació de siempre Dios, Hijo de Virgen, y desde toda la eternidad, y parecía parte de una trinidad, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos, la teología de la cual yo me imbuí. Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde, es el Cristo budista. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años, no, porque siempre me lo echaron para nada, me recuerdo el padre Henry de Lubac, era un jesuita muy famoso, dijo, nada más, sugirió, que había cierta influencia en el Antiguo Testamento, había cierta influencia budista, ¿verdad? y apuntó algo, incluso en el Nuevo Testamento, un buen día, el profesor de, no sé, de teología, por supuesto, de una de las muchas disciplinas dentro de la teología, nos dijo, el padre Lubac ha sido retirado de la biblioteca, y lo silenció completamente, a nosotros no lo retiraron, lo silenciaron, y Lubac estuvo por mucho tiempo, porque dijo eso, pero ahora, modernamente, me he dado cuenta de que realmente el cristianismo es un budismo occidentalizado, y Cristo era un personaje prácticamente que trajo el budismo acá, el primitivo cristianismo, el de las actas de Tomás y por ahí, después ya, estoy contigo, le empezaron a echar encima cosas y cosas, y lo convirtieron en todo lo que lo han convertido, eso es mi visión de los cuatro, de los cuatro cristos que hay, sigo pensando, sí, que es un personaje no normal, no, Cristo vino preparado, como vinieron otros, como vino Krishna, que fue otro señor, no guste la gente, no le guste, como vino, no al principio, sino al mismo Mahoma, etcétera, hubo, como vino Buda, como vino Nanak, a quien no conoce nadie, pero fue todo un señor que hicieron tus seguidores, como vino Mahavira, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero vamos a ver, Salvador Bloch, yo creo que no es correcto desde el punto de vista histórico que tú digas que Jesús trajo el budismo a Palestina, eso es desconocer un poco, no, no, o desconocer cuál es el ambiente, yo te puedo dar pruebas, cuál es el ambiente de Palestina en el siglo I. ¿Y cuál es el ambiente de la India? ¿No lo conocías? El ambiente de la India lo conocemos por los escritos que nos ha legado la India y el ambiente de Palestina lo conocemos por los escritos que nos ha legado la Palestina del siglo I. Jesús se encuadra muchísimo mejor como un rabino galileo con todas las connotaciones que tiene un rabino galileo del momento. Y las similitudes con el budismo son las similitudes esenciales que tienen unas religiones con otras porque responden a sentimientos que son, o a exigencias que son humanas que son exactamente iguales en la India donde nace el budismo que en Palestina. Son similitudes digamos casuales o profundas. ¿Tienes documentos para probar directamente o indirectamente eso? Lo que no tienes ningún solo documento. Y en cambio yo tengo muchísimos documentos que hasta ahora la iglesia a los ha ignorado totalmente y han aparecido hace muy pocos años. Pero vamos a ver ¿cómo vas a probar con documentos la relación causa-efecto de que uno copia del otro y que trae una doctrina de aquí y la pasa a la Palestina? Y va siguiendo una columna por ejemplo del Damapada al lado de las Bienaventuranzas y dice ¿pero quién copió a quién? Y va siguiendo si esto pues esto es 5 Budas 5 siglos antes de Cristo y esto está aquí. El Damapada tiene muchas cosas. Pues eso es lo que te digo de la cristal, etc. Lo que te digo que eso pertenece al impulso esencial de todas las religiones que por eso se parece esencial pero cuando lo tienes escritito aquí y lo bueno lo tienes escritito aquí no solo una cosa son muchísimas cosas. Pero es que ahí entra un nuevo Salvador otros elementos como yo he leído en los trabajos de Antonio y bueno es el papel del gnosticismo dentro de la génesis del cristianismo y el adorno o el ropaje o la vestidura que da a ese mensaje y a través del gnosticismo si hay o puede haber El gnosticismo es verdaderamente precristiano esto si que no le gusta mucho aceptarlo a la iglesia y que si influye a la hora de repensar ese personaje al momento mismo de su muerte. De una forma muy sintética para nuestros espectadores y para mí ¿Qué es la Gnosis? ¿Qué es la Gnosis? La Gnosis es un conocimiento religioso elevado reservado a una élite y lo que afirma es que el ser humano tiene dos partes una material y otra espiritual la única que vale es la espiritual que es una centella divina que ha caído de arriba y que aquí está presa en la materia viene un ser superior que le envía a la divinidad con la misión de rescatar esa centella divina y llevarla al sitio de donde procede realmente este es el esquema gnóstico y es el esquema que se emplea para hablar luego de la misión de Jesús como rector ¿Y el gnosticismo como filosofía como religión es anterior al cristianismo? No podemos probarlo con estrictos textos porque no tenemos textos gnósticos precristianos pero si motivos precristianos de tal modo que si que podemos rastrear y el gnosticismo efectivamente también es lo esencial del impulso religioso humano y en eso coincide también en parte con el budismo por eso ya te digo no basta con que tú pongas un texto aquí y otro aquí para probar que este copió del otro simplemente se dan fundamentos no es eso solo o sea que Jesús en mi opinión no copia nada de Buda sino que responde a unas interrogantes religiosas que se dan en la India y se dan también en la Palestina Primera cosa ¿tú crees que Jesucristo vivió en la India algún tiempo? No Ah bueno nunca jamás No te estoy los documentos ahora lo que pasa ¿Pero qué documentos si son del siglo XVIII? ¿Quién? No esos documentos No mira si quieres te cuento la historia Notovich fue un ruso no lo conocen eso Ustedes me están cuatro evangelios que se escribieron no se sabe cuándo y yo muy bien yo los admito y resulta que como nos los tuvieron muy tapados pues no sabíamos nada de ellos hasta que vino este individuo fue y descubrió un día por Chiripa que le hablaban de su Isa el santo Isa en un en la en el norte de la India entonces empezó y sacó unos documentos llegó publicó un libro la vida oculta de Jesús fue tremendo lo que le cayó encima un eso es sumamente inmerosísimo pero esperate hombre déjame acabar bueno entonces resulta que hubo un gran periodista un periodista se fue hasta allá y no encontró nada absolutamente pero amigo mío un año un año por lo menos cinco seis siete ocho años Abedananda que era un gran señor oriental pero muy colado en las universidades norteamericanas se fue para allá ya hablando el tibetano porque él era el hindú y empezó a descubrir todas las una cantidad tremenda de documentos y el gran Rerich Rerich es un individuo que fue un genio y si no lo conoces de él pues entérate quién fue primero fue un gran pintor pero además era antropólogo arqueólogo etcétera era un gran señor ruso que tuvo que sufrir mucho con la revolución etcétera se fue para allá y encontró una y escribió muchísimo de él y tiene dos libros con documentos copiados resulta que aquel señor al periodista fue demasiado atropellado y no le no lo dejaron entrar los lamas pero cuando llegó Rerich y cuando llegó Abedananda y cuando llegó la Clarence una gran dama y ahí están todos los documentos que los han tenido totalmente tapados y ustedes tú haces ahora mismo que hace la ciencia con los omnis no quiero saber de eso no, lee los documentos ya los he leído y no me merece no lo has leído nunca sí señor lo que ha salido en la revista y no me merece ningún respeto pero no es revista son libros tiempo ¿puedo preguntar algo? ¿puedo preguntar algo? van a monopolizar ellos el debate yo creo que sí va a ser muy complicado y aparte no cabe la posibilidad no por tratar de conciliar dos posturas de que no se esté refiriendo a Jesús sino a otro personaje hay un poeta en que dice y tú Isao Cristo porque son muchos los textos que hay muchísimos y le llaman Isa y Cristo le llamaban de dos maneras le llamaban el santo Isa porque Cristo fue a los doce años cuando desapareció desde allí hasta los veintinueve estuvo viviendo y te dicen por donde anduvo volvió lo mataron y eso consta también es una especie de paralelo tan antiguos como los evangelios tan antiguos como los evangelios y entonces volvió a vivir con su madre está la tumba la tumba de Cristo está en el Rosabal así la puedes ver rodeada en un gran en un gran cementerio musulmán y la tumba de Murré que su madre María está en otro sitio hoy defendida por a ti no te interesa sabes lo que te digo salvadores es que me gustaría yo tengo formación jurídica entonces me gustaría saber eso que prueba es decir porque aquí no se llaman igual que es exactamente lo que dicen estos textos quería hacer una pregunta exactamente eso pues si yo tuviera que ser juez que es una cosa que tiene más que ver con mi profesión y me plantearan una serie de documentos yo me gustaría saber exactamente que dicen porque claro decir que hay documentos que dicen cosas me parece muy bien pero concretamente que no no pero entérate tú porque yo no te voy a tener los documentos aquí al público yo por muchos años me taparon esos documentos hasta que me metí en ellos el problema está en que esos documentos no aportan nada a la intelección a comprender mejor a Jesús totalmente no aportan nada porque si no los conoces como me estás diciendo eso todas las predicaciones de Cristo ahí están y ahí es donde te digo mira esto entendemos muy bien es lo que vemos luego el evangelio y esto es la doctrina budista no me parece lo que pasa es que estáis estáis hablando de cosas que bueno como ambos sois especialistas y tenéis una formación completa e información muy completa sobre el tema los demás nos estamos entrando casi de nada yo creo que vamos a dejar un poco en su terreno y darle la palabra la figura de Cristo que también se ha dicho que si existió si no existió eso ya parece demostrado que si existió etc es que es absurdo desde el punto de vista histórico negarla porque nos plantea a los historiadores mil problemas más si no hubiera existido basta ese argumento eso lo tenemos claro una vez que existió y entramos en la polémica si viajó si no viajó hay un tiempo que realmente los evangelios nos citan que yo creo que son la gran incógnita de los evangelios que ocurre desde el nacimiento hasta la vida a la que se ha llamado vida pública de Jesús pues no lo citan porque como ese personaje como decía antes y lo ha transmitido bien mi posición ese era un rabino por decirlo de alguna manera de Galilea como otros tantos y por lo tanto hasta que no empezó su vida pública no causó la más mínima sensación evidente y por lo tanto es que no hizo nada no había nada que transmitir era como otro sujeto más una vida cotidiana normal una vida corriente como hace aquel que va a la sinagoga se va imbuyendo de los textos sagrados y va reflexionando o sea que yo creo que es buscarle cinco pies al gate que no existe el intentar sacar de esa famosa vida oculta algo que ilumine la personalidad de Jesús la personalidad de Jesús se ilumina suficientemente en sus rasgos generales estudiando los testimonios de los cuatro evangelios y vale yo pongo otra vez de nuevo hay documentos estudienlos de los doce el Notovich escribió el libro los años perdidos de Jesús y trataron de hundirlo y de hecho lo hundieron y sobre qué se basaba eso en qué documentos los documentos que él encontró en la masería de Ennis en concreto en la DAC pero es que no solo él vio él no sabía tibetano tenía un traductor y se lo fue copiando allí entonces los frailes le dijeron al principio no se los quería enseñar los frailes le dijeron pero esto es una copia pero hay copias en Pali y hay copias en Bengalí y hay muchísimas copias y no sería y si eso fuera tan evidente no habría una mayor publicidad de todo eso por mucha fuerza que podía tener la iglesia cuando Faber Kaiser escribió su libro Jesús vivió y murió en Cachemira fue a hablar al cardenal y le dijo voy a publicar esto y Faber Kaiser y me lo dijo a mí creo que lo publicó en la cosa por favor no hable de eso le dijo el cardenal porque esto a nosotros nos pone patas arriba vamos a ver Salvador mira antes decías lo de Lübac el señor de Lübac que tú dices que lo apartaron es el cardenal de Lübac la iglesia jamás apartó a Lübac eso es una cosa es el cardenal de Lübac y antes no te lo he querido decir la iglesia no ha tenido es que yo te lo digo yo fui jesuita yo tenía una biblioteca yo te he dicho a mí me apartaron a mi biblioteca de modo que no me importa vamos a centrar el debate este personaje porque yo he dicho que de mi biblioteca a mí me lo dijo eso no puedes rebatir tú porque eso lo viví yo a mí me dijeron el cardenal los libros del padre de Lübac como se decía como se decía el padre Congar y luego le hacen cardenal o sea lo apartan de la biblioteca y lo hacen cardenal pero no pero sería cuando era cardenal ya pero de hecho lo echaron para un lado se acabó los libros de él no bueno es igual vamos a ver este personaje este personaje lo podemos dividir en Jesús y en Cristo Jesús digamos es el personaje histórico y Cristo es el personaje en cuanto Mesías y los cristianos opinan que es Mesías y todo lo que en mi opinión se le echa encima a la figura histórica hay un Jesús real del que nunca nunca llegaremos a saber es decir cómo vivía exactamente qué comía qué vestido llevaba y todo eso eso no lo podemos saber ¿por qué? pues porque no tenemos ni un solo texto que nos lo diga solamente lo podemos adivinar a base de textos parecidos de cómo vivía la gente en el siglo I luego hay otro Jesús de la historia que es más o menos en Palestina ¿verdad? cuando él andaba por otro sitio no estaba en Palestina pero que bueno bien dejemos eso hay otro Jesús histórico no comento hay otro Jesús no pongas cuenta tú quieres hablar de la síndrome tú qué dices tú de la de eso hablamos en otro programa no no en este por ejemplo el documento que dieron los alemanes diciendo este señor que estaba enterrado en esta cosa estaba vivo ¿qué dices tú de eso? pues que no es que lo diga yo es que todos los forenses que han estudiado el tema dicen que no es verdad pero aquellos forenses ¿verdad? dijeron que sí que era cierto no pero es que no es cierto se dijo yo le digo pero yo lo que quiero decir cuando afirmo algo intento decir por qué que es otra cosa que yo siempre me gusta que la gente diga yo afirmo tal cosa pero explique por qué porque tenemos tiempo para hacerlo bueno pues yo intento hacer eso ¿qué se dijo? precisamente fue el año 39 hubo alguien que dijo sangró luego los muertos no sangran luego evidentemente estaba vivo bueno lo que pasa es que luego los estudios forenses te dicen si le dan a uno una lanzada en la aurícula derecha efectivamente ahí sí hay sangre en una persona muerta por tanto no hay ninguna contradicción y por otro lado se puede distinguir perfectamente entre el líquido pulmonar por ejemplo que sale o la sangre de zonas que ha sangrado estando vivo y estando muerto y se puede distinguir perfectamente esto no está en discusión eso se dijo el año 39 cuando se había estudiado muy poco y de las sabanas santas tenía una foto más o menos potable la del año 31 y una muy antigua de lejos de 1898 no se había estudiado prácticamente nada o sea los estudios del año 78 y las fotografías posteriores y todo coinciden eso no se puede discutir eso de que estaba vivo es una afirmación que contradice un hecho yo te digo que no es así porque después del año 39 es el documento del que te estoy hablando yo mucho después de un poco de cuerda en el mejor sentido de la palabra en esta primera parte en la segunda voy a mostrarme un tanto violento para llevaros a un cauce que nos sirva a nosotros y a los espectadores para entender algo más la figura de Jesús la primera incógnita sobre el Jesús de los evangelios es la de su nacimiento no sabemos cuando nació Mateo dice que fue en tiempo de Herodes y Lucas afirma que fue cuando el censo de César Augusto siendo Quirino gobernador de Siria pero lo cierto es que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era y el censo fue en el año 6 o 7 de esta era es decir hay 10 u 11 años como mínimo entre ambas fechas uno de los dos Mateo o Lucas se equivoca si es que no se equivocan uno y otro tampoco es cierta la matanza de los inocentes por orden de Herodes histórica y socialmente es un puro disparate los evangelistas fabricaron piadosamente un nacimiento rodeado de circunstancias extraordinarias que fuesen acordes a la grandeza del personaje lamentablemente no se pusieron de acuerdo al hacerlo y además de no saber cuando nació Jesús ignoramos a ciencia cierta donde Mateo y Lucas dicen que en Belén en tanto que Marcos y Juan sostienen que en Nazaret los peregrinos que acuden a Belén convencidos de que van a orar en el lugar donde nació Jesús en la gruta que hay en la iglesia de la natividad se equivocan casi con toda seguridad la tradición más sólida señala a Nazaret tal como se dice en los evangelios de Marcos y de Juan en todo momento Jesús es nombrado como Jesús de Nazaret y no como Jesús de Belén incluso en sus inicios los primeros cristianos son conocidos como la secta de los nazarenos la realidad es que Mateo y Lucas se inventaron lo de Belén para que la figura de Jesús se adaptase a la profecía que anunciaba la llegada del Mesías y que éste nacería en Belén de la estirpe de David consecuentemente Mateo y Lucas también se inventaron una genealogía de Jesús que le hiciese descender del rey David pero como cada uno lo hizo por su cuenta tenemos dos árboles genealógicos de Jesús que no coinciden y son imposibles de combinar entre sí aunque la virginidad de María es dogma de fe para los católicos tampoco los evangelistas coinciden en ese punto Mateo y Lucas lo afirman en tanto que Marcos y Juan no lo mencionan a cambio en varios pasajes se hace referencia a Jesús como hijo de José de Nazaret o simplemente como hijo de José incluso Mateo y Marcos saluden con toda naturalidad a los hermanos de Jesús citando hasta sus nombres Santiago José Simón y Judas fue solo a partir del siglo segundo ya asentado el dogma de la virginidad cuando en los evangelios apócrifos se justifica el tema diciendo que esos hermanos procedían de un matrimonio anterior de José tampoco históricamente la cuestión importa demasiado en la práctica habitual en el pasado atribuir a los héroes y personajes relevantes un nacimiento virginal así se hizo con Buda con Alejandro Magno con Ciro el rey de Persia con Apolonio de Tiana incluso a los dioses precolombinos como al azteca o itilopotli se les asignó un nacimiento igualmente virginal la única deducción lógica es que su nacimiento lo mismo que su infancia y juventud son una pura especulación redactada bastantes años después de su muerte cuando el cristianismo empezaba a tomar cuerpo los pocos datos relativamente fiables son los que corresponden a su vida pública y aún así están sazonados convenientemente para mejor ajustarlos a la doctrina que sus seguidores construyeron en torno a su figura por ejemplo cuando inicia su misterio en Cafarnaún lo hace anunciando la inminente llegada del reino de Dios esa urgencia en su mensaje ese aviso de algo que está a punto de suceder es indiscutible incluso para los exégetas católicos os aseguro que todo se cumplirá antes de que pase esta generación se recoge textualmente en el evangelio de Mateo se ha cumplido el plazo el reino de Dios está cerca anuncian el evangelio de Marcos está refiriéndose al final del mundo al comienzo casi inmediato del anunciado por los profetas reino de Dios que sentido tenía entonces fundar una iglesia para continuar su obra su predicación es clara hay que dejarlo todo posesiones trabajo familia porque ya no hay tiempo es ese el aspecto más peligroso de su mensaje para el poder establecido el anuncio de una teocracia el retorno del Dios Yahvé para reinar sobre Israel implicaba el fin del poder romano el fin de las instituciones el final de cualquier autoridad humana o material además ese mensaje no surgía como algo aislado era uno más dentro del ambiente de agitación que se vivía en Galilea la ocupación de Roma no era sólo la ocupación del país era por encima de todo la usurpación de un poder y unos atributos que correspondían a Dios el único rey lícito de Israel los movimientos de liberación de carácter más radical como los de Yehudá Benezequías o Juan de Giscala procedían también de Galilea la campaña liderada por Jesús se inició en el momento políticamente más inoportuno tampoco se trataba de un movimiento puramente espiritual en él había inevitables connotaciones políticas y también nacionalistas la universalidad que se le ha querido dar a su mensaje poco tiene que ver con lo que en los propios evangelios se recoge es el mensaje de un israelita dirigido a los israelitas en el seno de las tradiciones y creencias religiosas de ese pueblo quizás resulte inadecuado para los creyentes pero al margen de la fe es lo que la lectura desapasionada de los evangelios refleja y lo que por otra parte resulta históricamente lógico otra cuestión debatida dentro y fuera del ámbito religioso es si Jesús fue o no esenio los manuscritos del mar muerto encontrados en Kunran retratan a su fundador el maestro de justicia con perfiles muy parecidos a los de Jesús ambos se sienten profetas y guías de un grupo selecto al que preparan por la penitencia para la venida del reino de Dios ambos son celosos de la ley mosaica ambos se enfrentan contra ciertos estamentos del judaísmo oficial ambos tienen un esquema dualista de la vida espiritual reducida a la lucha de Satán contra Dios ambos sostienen que el fin del mundo es inmediato sin embargo al final de su vida Jesús modificó su orientación inicial ocupándose más del fondo de lo esencial y dando menos importancia a los detalles rituales y a los preceptos tal vez tuvo contactos e influencias esenias pero si perteneció a la secta debió retirarse de ella respecto a su muerte todo parece señalar que en contra de lo que se sugiere en los evangelios debe atribuirse a los romanos y no a los líderes judíos el papel mesiánico asumido por Jesús sobre todo en su última etapa le colocó inmediatamente en la posición de enemigo de Roma y como tal como revolucionario mesiánico fue condenado a muerte el que esa decisión favoreciera los intereses de los aduceos que se beneficiaban de su posición de intermediarios entre el pueblo y el imperio no quiere decir que fueran ellos los promotores de tal condena a la postre aunque sólidamente argumentadas por filólogos y historiadores estas interpretaciones aquí expuestas no resuelven plenamente la enigna tan solo aportan una visión diferente más acorde a las circunstancias políticas y sociales que vivió Jesús pero también incompleta no es posible ya saber cómo era cómo sentía o cómo pensaba y acaso no importa su papel como arquetipo como modelo para muchos hace sí los que trascendió al personaje humano vale bien y ahora sí la pregunta Antonio o quien quiera o Jorge Manuel o Salvador quien sabe de la familia lo primero es Marcos y Juan les importa o aparentemente no demuestra ningún interés por la virginidad perpetua de María claramente tampoco ni Mateo ni Lucas los evangelios hablan espontáneamente de los hermanos de Jesús y dan los nombres es absolutamente raro que evangelios escritos en griego empleen continuamente la palabra hermano y si para si fueron primos como se dice jamás empleen las palabras primos una llamada que hay siempre que se habla este tema y algunos lo hemos no se ha ocurrido en radio siempre hay 50 llamadas de personas que dicen en griego la palabra hermano se utiliza para todos los que amigos los que formaban parte del grupo y tal eso no es verdad tampoco más concretamente a los hermanos e hijos de hermanos en hebreo en hebreo si hay un texto pero ese vamos a suponer que la gente tenga razón de que el sentido hermano tiene un sentido amplio pero el máximo argumento es que la iglesia primitiva no se preocupó en absoluto nada de la virginidad absoluta hasta en torno al 150 y no todos tenemos en el 200 y pico testimonios de tertuliano incluso casi de orígenes que lo único que les importa es demostrar o afirmar que Jesús tiene un nacimiento espectacular y sobrenatural lo que hiciera la virgen después no le importó nada a la iglesia primitiva eso es un dogma digamos que se va formando lentamente y que hasta el siglo IV de una manera no aparece claro por lo tanto digamos lo más espontáneo es entender los textos y admitir que los primeros cristianos creían que Jesús había sido concebido milagrosamente pero que una vez que el héroe que es Jesús no los hermanos María siguió su vida con su marido tan tranquilamente esa es digamos la intelección normal y es por otra parte la intelección de todos los ex-recetas protestantes y de algunos católicos no obstante aquí el problema está en que a veces efectivamente lo que dice Antonio es razonable pero no obstante hay algún argumento ajeno precisamente a la filología que puede ser interesante y es que por ejemplo yo esto lo he oído alguna vez y también me parece razonable y es que si Jesús en la cruz entrega a su madre a un amigo eso es una irregularidad absoluta dentro de lo que es la costumbre hebrea porque si hubiera tenido otro hermano se hubiera acabado con sus hermanos y se acabó por otro lado es verdad como dice mi vida Antonio y eso sabe mucho mejor que yo y por eso ya sabía lo que iba a decir que efectivamente en griego la palabra hermano no tiene vuelta de hoja es hermano es hermano ahora bien lo que ocurre es que en el contexto en el que se dice todo esto no se distingue entre hermanos y primos entre otras cosas porque hermanos y hijos hermanos son hermanos también si pero vamos a ver cuando están continuamente diciendo ahí está tu madre y tus hermanos claro parece absurdo que continuamente quieran referirse a primos si tomamos literalmente el texto habría que seguir leyendo y entonces dice Jesús pero realmente mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad y los que la siguen y tal o sea quiero decir que si tomamos literalmente lo que dice resulta que es que tiene muchísimos más hermanos o muchos menos nunca se sabe quiero decir que hay que encontrar la cosa en su contexto no he dicho que no sea razonable he dicho que me parece muy bien pero que tampoco se puede dar como definitivo eso lo aceptamos no existe ningún argumento definitivo para admitir que Jesús tuvo hermanos pero mi argumento fundamental es que la iglesia primitiva no le preocupaba no le preocupó en absoluto y que aceptó tranquilamente que tuviera otro ¿tuvo hijos? yo no lo sé aparece en algún texto algo que puede indicar que si los tuvo o que no los tuvo ninguno ni aparece ningún texto la tradición es que no los tuvo y es normal yo opino personalmente que ese personaje probablemente fue un personaje casado quizás viudo y que después se dedicó totalmente a proclamar la venida del reino de Dios y el fin del mundo inmediato y la instauración de una nueva sociedad pero como ha dicho muy bien es una afirmación pero no pero no hay textos pero un momentito si estamos si hemos elegido este tema propio para para el coloquio no quería decir para debate pero es que es inevitable es un tema que bueno que mueve sentimientos es precisamente porque es una figura poco conocida desde un punto de vista histórico biográfico y y con muchas lagunas en lo que se refiere tantas que bueno que se suscitaba en la primera parte pues otra interpretación otros textos en los que se alude pues a a un viaje a la India donde se habla de eso no quiero que entremos en el tema lo que si quiero preguntarte Salvador por ejemplo tu decías que bueno la virginidad de María en un principio no importaba demasiado la virginidad total la virginidad post partum después del parto la previa si importó la previa si eso desde el principio o se decide en algún concilio en uno de los primeros concilios hombre la virginidad absoluta de María tarda muchos siglos en definirse yo creo que lo que le importa al cristianismo primitivo es decir este Jesús que es nuestro redentor tiene un nacimiento no normal respecto a los otros lo demás fuera ese es el tema es lo que le quería pasar a Salvador esto no es una excepción es decir multitud de personajes religiosos y ni siquiera religiosos como Apolónio de Tiana y como el propio Alejandro Malno se les atribuye enseguida como pasó con Buda como pasó con Huitzilopochtli como pasó con con personajes de pantenos religiosos de todo el mundo se les atribuye inmediatamente una concepción virginal porque ese empeño en responde a una realidad a algún recuerdo o desde un punto de vista psicológico es necesario imaginar que ese que ese hombre o que ese superhombre o que esa figura no ha nacido por vía normal ¿por qué ese empeño? bueno ¿por qué? los por qué son siempre muy difíciles de contestar estoy de acuerdo con Piñero por lo menos en algo documentos orientales también no hablan de Jesús que tuvo hijo ninguno que estuvo casado nunca yo me apoyo mis pobrecitos pero algún día a ver si te puedo mandar alguna copia este la Virgen de María yo la he encontrado ya en los símbolos primeros ¿no? en la ciudad de María Virgen en el primer símbolo hasta me parece que se llama Jerusalén o por ahí y en la licea ya se le llama Virgen estoy también de acuerdo contigo en que lo que vino después ya les interesó menos pero bueno ahora el nacer Virgen es una cosa curiosísima porque yo he publicado una lista de no sé cuántos que todos nacen de Madre Virgen y lo curioso es que en Oriente ya cuando se desata la imaginación ¿cómo nacen? a uno de los dioses de Italia no sé si fue a Salibajana o a quien porque hay alrededor de unos 40 personajes parecidos a Cristo fueron redentores etcétera de los cuales aquí no tenemos ni idea a uno le nació nació su hijo a la madre de él nació aquí del sobaco no sé a quién fue de ellos pero de los bastante conocidos a otro le nació a su padre del muslo lo cual ya es rezar el rizo por ahí ¿por qué realmente quieren hacer nacer de una manera? porque yo no sé hay algo con el sexo yo siempre digo la raza humana está mal fabricada y hay cosas que han dejado sueltas y entre ellas es el sexo y el sexo en el budismo por ejemplo el sexo también se mira igual que en el cristianismo hay una especie de rechazo y los monjes budistas todos son también célibes etcétera etcétera los porqués yo no lo sé yo creo que son la necesidad de hacer un tipo extraordinario de no hacerlo igual que los demás entrar de una forma distinta en el mundo que no es tanto la preocupación seguramente luego la sexual sí que es posterior porque eso implica en sí mismo una contradicción estamos hablando de que es algo que se le añade al personaje después y estamos hablando de una época de muchos años en la vida de Jesús en concreto en la que no se sabe prácticamente nada de él si realmente objetivamente hubiera nacido una madre virgen habría sido famoso desde ese momento de su nacimiento en caso habría sido comentado en todo el mundo eso es uno de los principales argumentos el nacimiento de Krishna es casi igual y eso sí también la muerte también casi exactamente igual que el de Krishna que hizo la virgen de Baki etcétera etcétera por eso hablábamos yo hablaba en la introducción de que bueno de que es un arquetipo es algo que encuentras en muchas culturas muy parecidos es una imagen del Redentor es la imagen de un hombre que viene a revelar unas enseñanzas a dar un mensaje que es un mensaje de esperanza mezclado también con el catastrofismo pero es una casi una constante en todas las culturas y coges a que sacó y puedes establecer una similitud un paralismo con la figura de Jesús coges a Krishna también y coges a otros muchos personajes religiosos en el mundo que lleva muchos miles de años lo que pasa es que me está dando ganas de contar un chiste pues puedes contarlo mira así aliviamos en fin no sé si espero que nadie se lo tome a mal ayer hablando precisamente de que iba a intervenir en un programa en el que lógicamente iba a salir la historicidad de Jesús alguien me hizo me dijo una cosa que no me resisto a contarla y es los paralismos que existen entre el Cid y Franco con perdón es decir porque resulta que no con perdón de si yo en Franco no suelo mencionarlo mucho ¿no era? es decir porque claro claro no no claro claro porque este y es curioso pero lo voy a repetir porque me hizo mucha gracia a lo mejor nadie más le hace gracia pero este amigo me decía si te das cuenta hay un paralelismo clarísimo entre la figura del Cid y Franco hasta el punto de que dentro de dos mil años alguien podría terminar pensando que es una reelaboración entre uno y otro porque entonces yo dije hombre eso no puede ser me dijo sí sí fíjate fue proclamado en Burgos eso es lógicamente algo que se ha tomado de la figura del Cid se casó con una asturiana exactamente lo mismo que el Cid sus nietas emparentaron con los pretendentes al trono de Francia exactamente igual que el caso del Cid hay del Cid referencias a que los moros le llamaban y hay textos escritos que le llaman el perro gallego esto lógicamente está tomado y se ha creado se ha elaborado la figura de Franco a raíz de esa otra es decir que haya paralelismos pues es muy interesante la verdad es que puede ser muy curioso pero como elemento de prueba la verdad es que es un poco se tiene que quedar ahí hombre yo lo que creo que es complicado es analizar primero en el siglo XX con nuestra concepción la figura de Cristo del nacimiento de Cristo es decir yo y me consta que hay muchas mujeres creyentes que ahora mismo les cuesta mucho ver ese sentido despectivo que tiene el tema de la virginidad o de la no virginidad es decir por qué se va a manchar una persona por el hecho de nacer de mujer entonces eso plantea pues hombre en gente dice es que no es serio igual que ha planteado durante el celibato como una situación mejor que la de la familia durante muchos años en la iglesia que ahora lo está equilibrando un poco y segundo es muy difícil hablar de Jesús fuera de la religión yo comento que es un esfuerzo que tendremos que hacer en este debate o que estamos haciendo pero es muy complicado intentar explicar la figura histórica de Jesús al margen de la fe de cada uno porque es muy difícil creo que ya has dado justamente en la clave afirmaría que la figura de Jesús solo se puede comprender por aquella persona que se meta profundamente a estudiar la sociedad la política la religión y la economía de la palestina del siglo I como no lo enmarques en ese sitio no entiendes a ese personaje y ese es el problema de la iglesia posterior que lo que hacen es añadirle a su coleto da sus propios huecos con la figura de Jesús inventándose cosas inventándose un montón de cosas y solo se entiende bien a ese personaje cuando lo encuadras ahí y hay que estudiar un montón de historia de palestina claro si yo tengo algo que decir de eso a mi me interesa mucho menos quien fue la madre si tuvo hermanos por ahí que fue lo que dijo y cuáles son sus enseñanzas si es un hombre bonito pero me enseña disparates como es por ejemplo para mi muchas domas cristianos son disparates pues lo digo realmente como lo pienso pero son los domas pero no muy bien sería ahora creo que se nos va a quedar en el aire la pregunta principal ¿cuál es la pregunta principal? es Dios o no es Dios y ahí entraríamos en qué Dios eso es el debate eso es el debate en la introducción oye si a un individuo que dice que es Dios me le quitas eso para nada vamos a estudiarle bueno si quiere muy bien la cara que tenía por ahí perfecto él nunca dijo que era él nunca dijo perfecto en eso usted era de acuerdo contigo nunca lo dijo bueno lo que pasa es que según los textos evangélicos lo condenaron por algo parecido porque realmente fue por blasfemia la lectura de los textos evangélicos hay que hacerlo a un nivel y a otro nivel una lectura es esa le condenaron como digamos un individuo que fastidiaba a un modus de pensar judío pero el mismo texto evangélico te dice claramente en cuanto bajas un poquito y lees entre líneas pero muy poco que lo que condonaron fue por ser revolucionario contra un poder establecido que era el romano el problema que tengo yo con esto es que eso es una interpretación no ahí no hay ninguna interpretación si no lo pone el texto lo pone el texto y lo pone el texto claramente que es condenado por Poncio Pilato como rey de los judíos lógicamente y eso es una acusación estrictamente política lógicamente pero también hay que tener presente que a Poncio Pilato le importaría un pito que esto que si le decían que era Dios porque Poncio Pilato admitía la existencia de Dios es diverso o sea que lógicamente es que jamás le condenan por decir eso bueno claro claro la autoridad romana pero la autoridad judía desde luego no le resultaba indiferente es decir en un en un momento en el que solamente citar la palabra de Dios ya era blasfemo no se podía decir la verdad es que es decir no es tan raro es decir y el texto lo que pone es eso otra cosa es que uno interprete y eso no fue la causa de una yo creo que ahí hay una gran confusión políticamente incorrecto en su época incluso políticamente incorrecto claro lógicamente y el ejercicio ante los romanos tiene que ser adecuado a su mentalidad aunque fuera sábado buscar el cordero y todo aquello se pegaba de ofetadas con todos sus colegas en el caso de que fuera rabino y todo lo demás pero a los romanos les daba igual eso yo creo que claramente los romanos no se implican y le condenan a muerte por política porque era un problema para alguien que es la acusación que se puede utilizar en ese momento pero no por decirse Dios le condenan por política estamos hablando estamos hablando de la muerte estamos hablando de las causas de la muerte de las circunstancias ni siquiera tenemos claras las circunstancias del nacimiento yo no se si nació en Belén o nació en Nazaret no se si realmente venía de los fariseos o no no se pero fíjate Antonio que ese es el problema de Jesús y de todos nosotros porque yo recuerdo el artículo de Fernando General del Oso sobre el Belén en las pasadas navidades el disparate que es un Belén que es un poco la idea elemental que podemos tener todos los cristianos ahora mismo entonces toda la serie de incongruencias que se ponen en un Belén desde los cerditos creo que hablabas de los cerdos para allí bastando el empadronamiento todo eso la religión que sabemos la leyenda no lo se como llamarlo es cierta o no es cierta hubo un empadronamiento hubo degollaron a todos los esto nada de eso es probable históricamente bien me alegro mucho que has dicho probable no es probable históricamente el hecho de hacer una nación demasiado fuerte y es a la que ha reaccionado eso nunca lo dijo no lo sabemos no sabemos otra cosa tampoco podemos saberlo no y probablemente eso lo admito verás lo primero es muy verosímil que naciera como te dices en Nazaret y no en Belén y que más tarde como ya existe la idea de que él es el Mesías y hay una tradición porque hay otras sobre todo fundada en el profeta Miqueas en el capítulo 5 de que el Mesías ha de nacer en Belén se le hace nacer en Belén pero lo más probable es conforme a la manera de nombrar a un personaje en la época es que ese personaje naciera en Nazaret y los nazarenos etcétera bien segundo respecto a lo del censo hoy no hay absolutamente ningún historiador que no afirme claramente fíjate y a un católico que Lucas se equivocó es decir todos admiten contra que difícil es eso todos admiten en general que Lucas se equivocó en 10 años en lo del censo bueno pero eso es una prueba diabólica decir que una cosa no existe es imposible de probar es decir pruebe usted que no ha estado en tal sitio uno puede probar que ha estado en un sitio lo que podemos probar es por toda la historia del imperio romano que no hubo dos censos de Quirino sino uno solo y el único que se hizo fue en el 6 después de Cristo es decir probablemente de 10 a 12 años es que ya vino en congruencia por lo poco que yo sé es decir no puede ser del tiempo de Herodes y al mismo tiempo del tiempo de Quirino no puede ser no puede ser está claro eso está claro ahí hay un error claro en lo que referíamos a eso es una afirmación no 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 esto es un estudio de los textos dicen los evangelios y además todo el mundo está de acuerdo que nace en la vida de Herodes el Grande Herodes el Grande muere el 4 antes de Cristo y Quirino es gobernador a partir del 6 a partir del 6 después es decir como mínimo 10 años más tarde oye que también Marcos sacó en lo de Salud eso es lo que decía si es que me he interpretado al revés lo que quería decir no no si todo eso en el fondo no tiene ninguna importancia tampoco tiene importancia por eso estamos hablando del aspecto humano histórico y demás yo creo que lo que importa en un personaje que es lo que dejamos al maje en un personaje como este es el mensaje que bueno que esa es otra historia no entramos en eso no entramos todo esto sería lo frívolo lo anecdótico de Jesús lo realmente importante para el creyente pues es lo que él dijo para nosotros lo estamos contemplando no desde la perspectiva del creyente sino desde la perspectiva histórica desde la perspectiva biográfica y social y todo lo que hay lo que es importante desde esa perspectiva histórica es decirle a la gente que desde el momento de la muerte de Herodes el Grande hasta el año 60 aproximadamente que es cuando ya se gesta la gran revolución de los judíos contra los romanos hay por lo menos doce mesías como mínimo doce y que los judíos vieron a Jesús como uno más dentro de esos doce y lo interpretaron pues digamos pues un personaje más y por qué alcanzó esa relevancia estamos hablando de una Galilea estamos hablando de una Palestina estamos hablando de un contexto geográfico e histórico en el que el mesianismo está ahí vivo y están surgiendo presuntos mesías continuamente Juan de Marsala hasta no sé cuántos ¿por qué cuaja la figura de Jesús? ahora me dejan otra vez poner mi punto de vista herético ahí entran yo de nuevo tengo que ver gente de arriba somos una granja y alguien lo seleccionó tú para arriba y entre los doce agarraron no estén de acuerdo conmigo ahora yo sí lo creo así y cogieron ese y lo levantaron para arriba y se acabó como ha pasado con otros señores en otras religiones hubo también sus discrepancias entre los fundadores y por ahí de repente uno es el que se va para arriba porque alguien lo coge y lo levanta para arriba es un punto de vista muy personal y si quieres muy herético quiero desecirme por si se me entendió antes algo de lo que dije las cosas que Jesús no dijo no fueron disparates más bien decía cosas mucho más de acuerdo con el hombre que quiere evolucionar disparates son los que después vino la Santa María Iglesia a echarle al dogma y hacernos creer en cosas increíbles eso sí son disparates en infiernos eternos y cosas de esas nada yo creo que Cristo nunca habló nada de eso eso sí que es una prueba eso está probado que no dijo no habló nada de eso bueno hablaba de la Gemna y todas esas cosas por ahí pero bueno eso son maneras de hablar ahí como lo dice la Iglesia definido hay más de 40 citas en los bueno me he perdido no sé de qué estáis hablando no estamos hablando de si Jesús por ejemplo creía o no creía en un enfermo en un infierno eterno y yo estoy convencido de que sí creía porque entra dentro de la mentalidad de los judíos de la Palestina del siglo I probablemente creía yo no lo pongo a él en esa mentalidad sino que más bien en la mentalidad budista pues no pero te sales totalmente de la historia bueno de la historia vuestra vale de la historia vuestra ¿por qué cuaja la figura de Jesús? mira eso es un problema pero eso es un problema que realmente tampoco puede puede dar la historia como tal una solución definitiva yo te podría decir yo te podría decir diversas razones primero cuaja porque uno de sus seguidores es un hombre genial que es Pablo de Tarso y es capaz de ofrecer desjudaizar esa figura presentarlo como un salvador universal y satisfacer las necesidades de redención de amplias masas del imperio segundo cuaja esa figura porque el grupo que le sigue inventa reinventa la seguridad social es el grupo que mejor protege a sus huérfanos y a sus viudas y meterse dentro del cristianismo era un seguro tercero cuaja también porque tiene un talante literario maravilloso maravilloso es decir que la predicación sobre los evangelios se hace fácil porque los evangelios son una lectura bonita y fantástica y cuarto y cuarto sobre todo porque la digamos la reinvención de la doctrina de Jesús en los primeros momentos se acomoda perfectísimamente a lo que en ese momento demandaba la sociedad hay ahí una operación de marketing religioso consciente o inconsciente que es un éxito ahora otras razones más profundas bueno pues el creyente dirá es el Espíritu Santo pero la historia no puede meterse en eso vamos a ir vamos a ir centrando ya nos vamos acercando a los últimos minutos perdona primero no está claro no vamos a resolver las cuestiones aquí es absolutamente imposible porque bueno han ocupado mentes muy preclaras y durante muchísimo tiempo y no lo han resuelto pero no sabemos si nació en Belén o nació en Nazaret no sabemos si nació en tiempo de Herodes o en tiempo de Quirino del gobernador de Siria no sabemos obviamente si tuvo hermanos o no y estoy hablando históricamente y documentalmente por lo que podemos saber o no podemos saber pero hay otra historia que se nos ha vendido siempre y es Jesús era el bueno y los judíos los malos y bueno ese éxito es un estudio tanto riguroso o mínimamente riguroso viene a decir que no que Jesús formaba parte del pensamiento judío del pueblo judío y de la bueno y que probablemente ocupó un lugar dentro de la jerarquía de los de los de los de los de los vale lo cual es yo eso es así tal como lo estoy diciendo es mucho más probable eso que cualquier otra elucubración claro lógicamente claro eso encaja sin embargo yo perdón quisiera decir una cosa que a lo que estabas diciendo tú antes de que triunfó porque realmente pues filosóficamente pues encajaba muy bien la verdad es que relativamente porque la muerte no encaja para nada es decir el antiguo testamento dice maldito el que cuelga del madero para los para los hebreos era absolutamente inadmisible predicar la muerte pero no y para los judíos era plasfemo desde todos los puntos de vista pero no para las grandes masas del imperio donde la figura del redentor muere y resucita pero todo el todo el contexto en el que se desenvuelve la figura y todos los primeros seguidores y todos son judíos es decir tienen que hacer una especie de subversión absoluta de sus pensamientos para seguir esa figura no es tan fácil hay otros mesías que se dan en ese tiempo que eran mucho más fácil de seguir algunos tuvieron verdaderos éxitos fueron declarados como cristos como mesías por los sumos sacerdotes etcétera etcétera o sea desde el punto de vista humano tuvo mucho más éxito otros seguidores que además estaban en un contexto en el que efectivamente se esperaba el mesías porque la profecía de Daniel encajaba perfectamente en aquellas fechas y a partir de ahí pues hombre es realmente raro pensar que este triunfara porque tenía cartas a favor pero tenía algunas en contra que eran realmente pasmosas ya pero lo que dice Andrés es como triunfa dentro del imperio al principio tú te refieres al mínimo núcleo de seguidores judíos pero cuando triunfa es precisamente cuando se desjudaiza precisamente cuando se desjudaiza esa es la clave que Yahvé no era exportable por hablar en una tecnología moderna Yahvé no era exportable y sin embargo Jesús sí era absolutamente la figura de Jesús si tú la ves judaiza le convino a Constantino ¿no? echarlo para arriba el triunfo es algo lo que parece claro es que al margen del aspecto religioso si es Dios como piensan los creyentes pues está todo justificado claro sin duda pero desde fuera desde la postura del no creyente tienen que haber sido muchas y diferentes las circunstancias que han influido para que un movimiento filosófico religioso espiritual haya prosperado pero que ha requerido como hemos visto a lo largo del coloquio que para su mantenimiento y engrandecimiento se hayan ido añadiendo elementos ficticios piadosos convenientes sí pero hay poco tiempo es decir en lo que se refiere en cuanto a los evangelios no no ya efectivamente no pero me refiero que en cuanto a los evangelios una mitificación de una figura requiere como dicen los propios estudiosos del tema porque este tema huele un poco a naftalina es decir donde surgen las críticas sobre la historicidad de Jesús fue precisamente a partir de los enciclopedistas franceses y después a principios de este siglo con Bullman y compañía en un ambiente alemán donde el nazismo era incapaz de admitir que Dios se hubiera hecho judío etcétera es decir que esto es una cosa antigua ni siquiera lo discutimos al inicio del debate quedaba claro que representa más problemas el negar la historicidad de Jesús que admitirla claro partimos que hay un acuerdo de que existió realmente como persona claro evidente bien vamos a terminar yo lo siento como pasa siempre el tema es es muy sugestivo es apasionado y bueno pues planteo demuestra perdón y demuestra que efectivamente los que han estado investigando durante estos años no se han puesto de acuerdo en absoluto ninguno es decir todas las teorías alternativas perdona perdona en las líneas generales en las líneas generales cada vez existe un mayor consenso entre los estudios seguir con ello yo me voy de pero nada yo creo que los espectadores entienden y bueno yo creo que sí que entiendan y que disculpan el apasionamiento que supongo que ellos también lo han seguido con interés y con cierta pasión porque es un tema que a todos dentro de esta cultura dentro de esta sociedad nos afecta bueno es un tema de queda ahí probablemente con el tiempo volvamos a otros aspectos de la figura de Jesús porque insisto en que es realmente apasionante pero eso será en otra ocasión vamos a dejar el programa aquí hasta el próximo día que nos vemos en el próximo día que nos vemos en el próximo día